A su corta edad lleva en su vientre el peso de haber sido víctima de violación. Una menor de 10 años de edad fue agredida sexualmente por su propio tío y producto de la vejación resultó embarazada. Este sujeto venía violando a la menor aproximadamente dos meses atrás y más lamentable aún que la menor resulta que se encuentra en proceso de gestación. El hombre de 30 años de edad, a quien no identificaremos para proteger la integridad de la menor, aprovechaba cuando su hermano y cuñada salían de casa para abusar de su sobrina. Tras ser detenido, no se atrevió a negar la acusación. Ha confesado y ha dado su versión correspondiente. Resulta ser hermano del padre. ¿Viven juntos? ¿Dónde se habría cometido esto? Los hechos se habrían cometido en el mismo domicilio, ante la ausencia de los padres, obviamente. Fue la directora del colegio de la niña quien se dio cuenta que algo extraño pasaba con la menor. Junto a la madre interrogaron a la niña, quien habría acusado de la agresión a su tío. Bueno, este hecho se descubre a raíz de que la directora del centro educativo donde estudiaba o estudia esta menor, se percató de que presentaba signos de mareos y náuseas. Las agresiones sexuales comenzaron en abril de este año, en la casa de la familia ubicada en Miraflores, que le espera en los próximos meses a la niña, tras sufrir el trauma de la violación, continuará caso con la gestación. Según el abogado penalista Roberto Miranda, el caso calificaría para efectuar un aborto terapéutico. El aborto terapéutico está permitido en el Código Penal cuando una junta de médicos establece a través de un protocolo que se sigue, que en efecto estaría en peligro la vida de la madre si continúa su estado de gestación. El confeso violador deberá estar preso de por vida según la norma vigente. Según el artículo 173 del Código Penal, la pena que le corresponde es de 35 años de pena privativa de libertad. No obstante, la agravante es tener grado de parentesco. En casos de parentesco, la pena que se estipula es la de cadena perpetua. La menor deberá pasar por un control psicológico. Su agresor pasó a manos de la fiscalía. ¡Gracias!